Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal MasterDominion desde Drakensan Hoy desde la cima de la perdición, pero no puedo hacer nada aquí Ahora os explico, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es daros las gracias de verdad por todos los comentarios que me dejasteis en el último vídeo Y la cantidad de me gusta es que se nota muchísimo de verdad cuando hay una llamada a la acción Y respondéis, joder, es que es una maravilla O sea, de verdad, dejadme todos los días un comentario, un hola, un algo Que de verdad que lo agradezco muchísimo Eh, os he contestado, creo que a todo el mundo Si se me ha quedado alguno sin contestar, lo siento de verdad, eh O sea, no es por querencia, ¿vale? Que es que hay veces que a lo mejor paso el comentario sin querer, ¿vale? Porque voy contestando todos porque se me acumula el trabajo Normalmente tardo a lo mejor dos días en contestar todo Eh, bueno, el caso es, eh, lo que os quería comentar Venía aquí a cima de la perdición porque venía con la intención de, bueno, pues de básicamente sacar monedas de hueso Para lo del tema este de sacar la montura del escorpión este del desierto, ¿vale? Que me apetecía tenerlo, simplemente una cuestión personal Pero no hagas eso, dedícate a subir el... Dejadme, dejadme, por favor Quiero, quiero esa montura Me faltan un huevo de monedas, ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues hoy por hacer algo diferente Pues venimos aquí y matamos cosas El tema está en que he ido a coger la misión y no me dejan, ¿vale? Y, eh, este aquí Que cuando he cogido yo he dicho, digo, digo, bueno Pues voy a, voy a quitarme alguna misión de las que tengo por aquí Digo, ya a partir de ahí, pues continuamos Bueno, pues resulta que como le de a quitar una misión Automáticamente se me bloquea esto Entonces no puedo quitarme misiones Esto funciona así Así que vamos a probar a ir a terminar alguna cosilla, ¿vale? Simplemente tenemos por aquí lo de los corazones helados estos Así que vamos a ir para allá y vamos a hacer esto Porque ya os digo, no me puedo quitar misiones Se me bloquea el juego Ya he probado con varias y... Y que no, que no le apetece Que ha dicho que termine las cosas que he empezado Como tendría que hacer en la vida Pero no lo hago Bueno, el caso es... Me dejasteis un montonazo de comentarios Unos, evidentemente, de comentario normal y corriente Para comentar cosas respecto al vídeo Y a partir de ahí saqué la conclusión ya De que suba vídeos del mago y me deje de gilipolleces Que es un poco en la línea general, ¿vale? O sea, hubo gente que me dijo Tú sube lo que quieras Y en Drakenstein a mí me sirve Y dije, tiene lógica Pero luego, pues hubo gente que me dijo Déjate de gilipolleces, ¿sabes? O sea, sube al mago Y no me andes calentando la cabeza Ahora con personajes de level 40 Que me aturdo Y tenéis toda la razón, ¿vale? O sea, que es normal Lo que pasa es que a uno le gusta intentar Contentar a todo el mundo Y dices, coño, voy a subir Para el que tenga un cazador Digo, voy a subirle un vídeo de lo suyo, ¿no? Y resulta que no, que no Que me lo han dicho básicamente Que me deje de tonterías Y que suba esto Y digo, bueno, pues ya está No, no hay problema ninguno Os hago caso, ¿vale? Bueno, el caso es que Me dejasteis por ahí una serie de comentarios también Que me los he apuntado ¿Vale? Los tengo aquí Voy a mencionar a la persona que ha dejado el comentario O los comentarios, mejor dicho, ¿vale? No es una persona, son varias Por favor, habla con propiedad El caso es que Como os digo Voy a mencionar a estas personas No quiere decir que el resto de comentarios sean de menos Ni que mucho menos tengáis que subir vídeos Que sean siempre preguntando algo, ¿vale? O sea, no es así Lo que pasa que evidentemente Pues Ya que son dudas y tal Pues me parece oportuno Mencionar a la persona Sobre todo también Por si queréis ir al hilo en concreto De donde han hecho la pregunta Por si acaso Lo que conteste yo ahora No es del todo cierto O si tenéis más información al respecto Lo que sea, ¿vale? Entonces Básicamente preguntaba Permifly 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 Es que Iba a leer Permifly Pero es Permifly 11 Preguntaba al respecto De Bueno, pues Ha subido el personaje Y ha subido el personaje Pues como lo ha subido mucha gente ¿Vale? Que básicamente Ha subido el personaje A base de Ir a 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 Que te pones Muy tonto Cuando estás matando gente Ha subido el personaje Haciéndolo el tema De zona del templo ¿Vale? Con Con el tema Este de subida En AFK ¿Vale? Que Es completamente lícito O sea que nadie me venga Tocando los cojones Básicamente Que lo voy a ir pasando La gente Se enfada muchísimo Y tal No, es completamente lícito Si te quieres quedar ahí Y que las arañas Se te estampen Contra el culo Es cosa tuya ¿Vale? A mi particularmente Me parece más divertido Hacerlo de otra forma Pero si que es cierto Que es una forma Completamente lícita Y necesaria Además dentro del juego Porque Bueno pues evidentemente Hay momentos En los que sabéis Que no hay misiones No hay tampoco Una subida Relativamente rápida Y joder A la gente le gusta jugar Al máximo Al level 100 Como es lógico Y ver la progresión De personaje Y no estar haciendo Putísimas mierdas Porque no pueden avanzar Entonces Ya os digo Completamente lícito Yo lo he hecho En tono del mea culpa ¿Vale? Porque es lícito Completamente Bueno Como os decía Básicamente Aparte de lo del tema ese Me preguntaba ¿Me va a afectar? Si La respuesta es Si ¿Vale? Te doy los argumentos Luego después que alguien Me corrija Si no es así ¿Vale? Pero básicamente ¿Por qué afecta El tema de subir un personaje Digamos de forma rápida Y sin farmear? Porque evidentemente Estás perdiendo Todo lo que Todo lo que implica El tema de farmear Con el personaje Tanto No solamente Lo que es el tema De runas Como es el tema De En un momento dado El equipamiento que consigas Que es oro Pero sobre todo Son Son temas de glifos ¿Vale? Que los vas a necesitar Sino que luego después Estás perdiendo Otras muchas cosas Como es el tema De runas Como es el tema De las propias gemas Para tener polvos Que te van a hacer Muchísima falta Para subir las gemas A unos niveles Aceptables O sea que hay como muchas cosas Que no invitan A subir rápido El personaje ¿Vale? No invitan Pero ahora Ojo Esto siempre Con unas comillas Muy grandes ¿Vale? Porque claro Dices Hostia No invita Pero evidentemente Si tú subes El personaje rápido Vas a poder entrar A niveles más altos De los que estás entrando Ahora mismo Si vas con gente El problema Lo tienes Como no vayas Con gente ¿Vale? Pero si tú Digamos tu previsión Es jugar con más gente De putísima madre ¿Vale? Porque tú lo que tienes Que hacer es eso O sea subir el personaje Al máximo que puedas Para que luego después Los objetos de equipamiento Te estén cayendo ya De level 145 En el caso de que vayas A parlelos sanguinarios O de lo que Vayas a llegar como máximo ¿Vale? Pero el caso es que Ya vas a conseguir equipamiento Que se puede considerar aceptable Porque ahora No se puede aumentar El equipamiento Con núcleos de aumento Ni nada por el estilo Entonces Ya depende de como quieras Hacer la estrategia Es más o menos acertado ¿Vale? Si que es cierto Que vas a perder cosas Como el tema de la sabiduría Etcétera Porque todo ese tipo de cosas Se pierden Pero el farmeo Luego después Infinitamente mejor A level 100 Que no a level 8 ¿Vale? Entonces Bueno pues un poco La respuesta es esa Como siempre Depende ¿Vale? O sea Depende de lo que vayas a hacer Pues Más acertado O menos acertado No obstante El juego Empieza a partir de level 100 ¿Vale? O sea Yo particularmente Disfruto del camino ¿Vale? Pero hay mucha gente Que evidentemente Lo que no quiere es Comerse 825.000 Putas misiones Sino que lo que quiere Es subir al personaje Y luego después dedicarse A farmear Que es lo que le divierte Entonces A farmear ya En condiciones Incluso para PvP O para lo que sea Entonces os lo digo Un poco así Para que lo sepáis Que no considero Ni acertado Ni desacertado Depende De que es lo que vayas a hacer Es lo importante ¿Vale? Siempre ese punto Luego después Me preguntaba Alberto Delgado Por una guía De inicio Para el mago ¿Vale? A ver La guía de inicio Como tal está hecha ¿Vale? Tenéis por ahí Una guía para principiantes En la que explica Un poco Todo lo que es Lo básico del juego Pero sí que hace falta Una segunda parte De la guía En la que hablemos ya De cómo buildear El personaje ¿Vale? Que es un poco Yo creo A lo que te refieres Lo que sí que es importante Es que sepáis Que da igual Que estéis buildeando Un mago Que estéis buildeando Un arquero O un mecánico de vapor Incluso en algunos casos Os diría que hasta Incluso un guerrero En algunos casos ¿Vale? Realmente guerrero Hay que buildearlo A armadura y a vida Y otras cosas ¿Vale? Pero principalmente En las otras tres clases El objetivo Principal Es el tema De que subáis Críticos y daños ¿Vale? Es como se buildea Normalmente Y como Yo particularmente Creo que hay que hacerlo Son las estadísticas básicas Eso quiere decir Que en un momento dado No os liéis Metiendo hechizos De otro tipo Salvo en un momento dado Evidentemente Lo que es velocidad de ataque Que os va a hacer falta Pero una vez que la tenéis subida A level 4 Ya está ¿Vale? O sea Ya es crítico Y luego después daños Entonces Os va a decir mucha gente Lo del tema De que subáis primero críticos Va a haber otra gente Que os va a decir Que no Que subáis daños Va a haber otra gente Que os va a decir Que no Que la velocidad de ataque Y luego después Porque se hacen más ataques Se hacen más daño Por segundo Todas las respuestas En realidad son válidas Lo que tenéis que ver Es como está vuestro personaje ¿Vale? Porque no sirve de nada Subir muchísimo La velocidad de ataque Si resulta Que estéis pésimos En todo lo demás ¿Vale? O sea Hay que intentar siempre Compensar Sobre todo al principio Porque luego después Evidentemente Una vez que ya Alcancéis en todas Una capacidad notoria Digamos Suficiente Ya luego después Se trata De ir incrementando La estadística Que más os interese En cada momento Yo particularmente Subí lo primero El tema de la velocidad de ataque Porque evidentemente Con lo que son Las habilidades de rayo Pues viene muy bien Tener aparte Más velocidad de ataque ¿Vale? Porque ahora mismo Está rotísimo Lo del tema de lo del rayo Entonces bueno Pues un poco eso Luego después Preguntaba Daniel Garrido Un tema de un bug Que le ocurre Con respecto A las habilidades De Las habilidades estas Que no sé si os acordáis Antes tú lanzabas Una pirogola ¿Vale? Y había veces Que a partir de un número De ataques De pronto saltaban Como muchas pirogolas Como si te hubieras comido Una fabada así Pero todo lo que viene siendo La oria Toda para ti ¿Vale? Y de pronto hacía Y saltaba ahí Para todos los lados Las bolas esas Bueno Pues esa Esa habilidad Yo tengo mis dudas ¿Vale? Porque me he estado leyendo Todas las Todas las habilidades Actuales ¿Vale? O sea Todo lo que es esto Y yo no he visto Por ningún lado Que ponga lo de la pirogola ¿Vale? Igual que tampoco viene ya El del proyectil este Que también pasaba Con el proyectil de hielo Que cogía y explotaba también En Alrededor del personaje ¿Vale? Eso creo que era De una O bien De algo que ocurría antes O bien Propio de un arma Corregidme si me equivoco ¿Vale? Porque realmente Yo lo he tenido O sea Sé que lo he tenido Porque lo he hecho Pero ya no me acuerdo Si era por el tema De la combinación De dominio sobre el fuego O alguna historia de esas ¿Vale? No me acuerdo exactamente Porque ya os digo Que he estado mirando Lo del dominio sobre el fuego Un segundito Yo os lo enseño Y no lo he visto ¿Vale? O sea En esta habilidad aquí Donde viene Lo del dominio sobre el fuego Sería esta Básicamente dice Que la bola Perfora a tres enemigos El guardián de las llamas Explota al desaparecer Y que el meteorito Invoca tres remolinos de llamas Entonces No sé si es que En alguna actualización Lo han quitado ¿Vale? Porque no me he leído Últimamente las notas De los parches Pero me parece que no O bien Era una habilidad Que venía en un momento dado Con el tema de heraldo O alguna cosa por el estilo No lo sé O sea Porque sí que Excepto que en el comentario Tampoco dejaba exactamente Decía que era una habilidad Pero Pero no recuerdo cuál Lo que sí Es que a lo mejor También Que es importante que lo miréis No solamente el hecho De que no sea De un único De un arma antigua ¿Vale? Que si es así Ya te digo Que no te va a funcionar En la vida ¿Vale? Porque los hechizos únicos Que había antes Los quitaron ¿Vale? De las armas esas Por ejemplo El bono que había con heraldo Que si utilizabas El bastón de heraldo Con los guantes de heraldo Una vez que tenías Una vez que tenías Los dos sets Entonces cogías Y metías Una especie Como de bono De 7 segundos O algo así En el que tenías Incrementado el daño No sé cuánto ¿Vale? Ese tipo de cosas Ya no están ¿Vale? Lo digo también Para que lo sepáis Luego después Aparte de eso Mira que no te esté pasando Lo que me pasó a mí Que tuve un bug Con el que Bueno un bug No es exactamente un bug Bueno sí Es un bug Qué coño Bueno básicamente Yo tenía El premium deluxe De los que te dan Estos de 3 días Y cosas por el estilo ¿Vale? Entonces tenía activada La cuarta barra Cuando yo volví a entrar al juego Yo veía todas las habilidades Y digo Coño pero si tengo puesto Lo del guardián ¿Por qué no me está curando? ¿Vale? Porque tengo puesto Lo del dominio sobre el rayo este Que supuestamente me tiene Que estar curando el guardián O con el hemomago No me acuerdo con cuál es ¿Vale? Pero que básicamente Me tenía que estar curando Porque no me cura ¿Qué pasa? No sé qué Bueno pues es que resulta Que aunque estaban marcadas Las habilidades Como pertenecía a una pestaña Que yo ya no tenía Que a lo mejor cambiando Simplemente la pestaña Se te soluciona Cámbialo en la ciudad Porque si no Tienes que esperar Los 300 segundos Alias 5 minutos Para poder volver A tu pestaña normal ¿Vale? Entonces Aparte de eso Más cositas Que me habéis preguntado Por favor Si no me muero Guay Básicamente Me preguntó Alex Alonso Por el tema De que si podía comentar Más cosas sobre el mago En plan de Bueno pues Que habilidades puede utilizar Si puede utilizar rayos Si puede utilizar fuego Si puede utilizar ¿Vale? Todo ese tipo de cosas Y luego después Sobre el tema De lo de las gemas Las runas Y la sabiduría Que utilizo ¿Vale? Esto forma un poco Parte de esa guía Digamos que quiero hacer Que sería como la guía 2.0 Ya de Para principiantes Y tal Que ya Incluye la parte De como buildear Pero bueno Os contesto un poco En base a eso ¿Vale? ¿Cómo hay que buildear El personaje? Esto como siempre Es un gran depende ¿Vale? Porque dependiendo Del momento en el que te encuentres Te va a interesar más A lo mejor Tener unos hechizos Para compensar Alguna estadística Que tengas muy baja O ir viendo ¿Vale? Porque por ejemplo Yo me he encontrado Con gente que me ha dicho No subas O sea No pongas hechizos De resistencias ¿Vale? No pongas nada En hechizos de resistencias Porque no tiene sentido Lo subes con sabiduría Y gente que me ha dicho Yo no tengo Suficientes puntos De sabiduría Me tengo que subir En hechizos ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos que hay Una visión Más óptima ¿Vale? Y luego después La visión de la subida Dicho así Parece como que no he dicho nada Pero realmente Estoy diciendo cosas ¿Qué os estoy comentando Con esto? Pues básicamente Que en un momento dado No es lo mismo Cuando ya tienes Todas las estadísticas Digamos casi optimizadas Que en ese caso Ya sí que puedes Coger en un momento dado Y plantearte El decir Bueno pues Por ejemplo Tengo una buena velocidad De movimiento ¿Vale? Bueno pues entonces Si tengo ya una buena velocidad De movimiento A lo mejor No quiero gastar hechizos En velocidad de movimiento Sino que directamente Me empleo las botas En meterle Tema de Tema de De daño Por ejemplo ¿Vale? Supongamos por ejemplo ¿Vale? Yo estoy viendo Viendo mi personaje Suponemos Yo ahora mismo por ejemplo Lo que estoy buildeando Es tema de crítico Y estoy buildeando Tema de daños ¿Vale? Entonces el crítico Cuando me cayó El adorno este de batalla ancestral Pues aquí pegué Un subidón Que es un 5% Que puede parecer que no es mucho Pero para mi es muy importante ¿Vale? Ese 5% Porque ya me pongo Un 45% Y evidentemente Pues es otro poquito más Es un extra Es un punch Que me interesa mucho ¿Vale? Y tengo luego por aquí La senda de rosan Que estoy utilizando Pues por aquí Velocidad de movimiento Y estoy utilizando Cuatro hechizos de velocidad de movimiento ¿Qué es lo que ocurre? Que yo podría coger En un momento dado Y decir Oye pues mira Ya tengo una velocidad de movimiento Que la tengo De base bastante buena O lo que sea Porque resulta que yo ya En el tema de sabidurías Como me sobraban puntos Y toda la historia Pues le he metido puntos Aquí a una que creo que hay Que te da más velocidad de movimiento No me acuerdo cuál es Esta Zapatillas veloces ¿Vale? Bueno pues resulta que con eso Voy bien Porque luego después No quiero tener más puntos En el resto del tiempo Sino que con eso me sirve Yo que sé Por poner un suponer ¿Vale? Bueno pues Evidentemente A lo mejor Esas botas Yo ya las empiezo a buildear a vida ¿Vale? Por ejemplo No sé si está quedando muy claro esto Ya os digo Quiero hacer una guía al respecto Y entrar un poco en profundidad En ese tema Pero bueno Que básicamente con eso Os quiero decir Que os centréis Evidentemente Si estáis subiendo el personaje En lo que más bajo tengáis Y luego después Una vez que tengáis Un valor determinado Aceptable Y diréis ¿Cuál es ese valor determinado Aceptable? Hay que hacer una guía No os preocupéis Cuando lleguemos a la guía Ya os explico Cuáles son los puntos En los que tenéis que tener cada cosa Ya os digo De entrada Para que tengáis una referencia La velocidad de movimiento Más o menos Tiene que estar en 9 El crítico Tiene que estar en 80% La vida En el millón Dos millones ¿Vale? Dos millones sería lo máximo Un millón Más o menos ya Va siendo algo aceptable Tema luego después de Lo que son las resistencias Mínimo 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 Que tengáis un 30% Mínimo ¿Vale? O sea Necesitáis bastante más ¿Vale? Entonces Todo ese tipo de cosillas Ya os digo Ya lo veremos más adelante Pero sobre todo El tema de que tengáis Más o menos Pues una referencia Iros centrando En lo que tengáis Más bajo ahora Al principio ¿Vale? Os lo digo así Que es importante Bueno Luego después Me comentaba Nico Berratti Por el tema de los mejores sets ¿Vale? Afortunadamente Y hablo también un poco Con el resto de Digamos Siguiendo con la temática De sube Lo que más te interese Afortunadamente Ahora mismo Hay algunos sets Que antes Digamos que se quedaron Un poco en el olvido Como pueda ser por ejemplo El set de Rosanne O el set de las alas de dragón Que te tocaba el set De las alas de dragón Y no valía ni para cagar Bueno pues A día de hoy Hay muchos sets De esos Que digamos que Forman parte De ese De ese gremio De set Que no merecen mucho la pena Que resulta que a día de hoy Se utilizan ¿Vale? E incluso Armas de estas básicas Como pueda ser por ejemplo La luz estelar Que es la que llevo yo Y ese Ese equipamiento Era un equipamiento De mierda Hace unos meses ¿Vale? Para que os hagáis un poco Un poco idea Entonces ¿Con esto qué quiero decir? Que evidentemente Hay set Que es meta Como es el set De Brigavik Que es El set Digamos que se consigue Tenéis por ahí Un mapa Que es Con No sé Como se llama Brigavik Consuelo eterno No sé Una cosa rosa De esas Que básicamente Es un set Que se consigue En este mapa ¿Vale? Haciendo Este tema De portalillos Que yo no lo voy a hacer ahora Porque no me interesa Donde veáis Que hay Que hay Bichos de estos ¿Vale? Que sale como un remolino Esto lo Lo abrís Con fragmentos de materia Y os puede salir Un portal Sale cada 25 putos años Pero bueno Que lo sepáis Que está ahí Y habrá gente Que lo habrá salido Cada vez que viene Entréis a un mapa especial Y en ese mapa especial Podéis conseguir el equipamiento Yo en concreto De ese equipamiento Llevo ya El adorno de batalla ancestral Que este me vino Y me hacen falta Las botas Que es lo otro Que supuestamente Este set Viene muy bien Luego después Aparte de esto Está el set El set del mecánico ¿Vale? No el mecanizado Que creo que siempre lo confundo Si no es A lo mejor es al revés ¿Vale? Pero porque siempre los confundo El caso es que creo Que es el set del mecánico Es el que Supuestamente Te tienen que dar Haciendo mapas Como montallas centellantes Abriendo cofres De los de 5 ganzúas ¿Vale? En eso te puede caer Y luego después también Se supone que cae Matando al destructor Pero ya os digo Que no O sea He matado Pues llevaré fácilmente 80 destructores No me ha caído Absolutamente nada No digo que me haya caído Una pieza más No, nada Nada Ni mala, ni buena, ni irregular No me ha caído Absolutamente nada Entonces lo digo Bueno, pues un poco también Para que yo veis una referencia En ese sentido Que también La gente me ha dicho Que en montallas centellantes Que antes sí que caía Pero que ya no cae Por alguna razón No sé si es que habrán Modificado el drop Ya sabéis Que de vez en cuando Hacen algunos cambios Que bueno Que lo único que hacen Es que pierdas más tiempo Básicamente Eso en cuanto a lo que son Digamos los sets Luego después también Hay un set Que es muy bueno Que sigue siendo bueno Ya era bueno antes Pero todavía sigue siendo bueno Que es el set de brujas ¿Vale? Para el set de brujas Sí que hay un pequeño truquillo Que es el tema De irte a Creo que se hace con Novo Y lo compras por Drakens Te compras la mitad Ya Puedes comprar 50 En cada Cada vez que salga el evento ¿Vale? Entonces con 100 piezas Ya te puedes craftear El equipamiento Entonces os lo digo también Para que lo sepáis Bueno pues que es otra Otra forma de hacer ese set Y el set de brujas Yo os digo que Es el colecto Creo que es El cinturón Básicamente Y no sé que otra cosa más Es lo Es lo Lo idóneo Digamos de ese mapa Vamos a hacerlo así Y entramos de nuevo Sigo contestando preguntas Que me habéis Dicho Víctor Olivares Preguntaba por lo De los remedios De Sofía Le he contestado Vale Pero bueno Como es una duda Que a lo mejor es a nivel general Es con respecto al evento Este de Festival Fantasmal Que es donde se consiguen Los remedios de Sofía Y ya de paso Os dejo otro tip Que es una cosita también Que me habéis dicho por ahí Que de vez en cuando Os dejé algún tip O alguna cosa Del juego Básicamente El Festival Fantasmal Se divide en dos partes ¿Vale? Tenemos un primer evento Que sería el que está Actualmente activo Que es en el que Intentamos completar La barra principal Y luego después Hay otro Segundo Parte de evento Que sería la de El Wendigo ¿Vale? Que es un coñacísimo Pero bueno Para que lo sepáis Entonces ¿Qué es lo que ocurre Con este evento? El evento este Normalmente lo que se suele hacer Es intentar completar Las tres primeras barras En esta primera ronda Utilizando el manto ¿Vale? Porque hay un manto Que bueno Básicamente Hace que no tengas Que utilizar Las esencias De luz Y por lo tanto Hace que sea Bastante más sencillo Completar Digamos Esas barras Puesto que Avanzas sin tener Que estar preocupándote Por lo que estás gastando Y te guardas Las esencias Para el segundo mapa Luego después Normalmente Lo que se suele hacer También Es coger y acumular Remedios de Sofía Porque son con los que Se pasan al segundo mapa ¿Vale? Y este primer evento Pues hay mucha gente Que lo hace directamente Comprando Con fragmentos de mundo Comprando pases Al castillo ¿Vale? Y entonces vas al castillo Matas a Wenfara Y completas ese evento ¿Vale? Y ya está No te complica Bueno Que de hecho No son pases al castillo O sea creo que son Telepost directos A Wenfara Pero bueno El caso es que se suele hacer De esa manera Y es lo más económico Si tienes fragmentos Te dejas de historia Se lo haces así Y te lo quitas pronto ¿Vale? Entonces ¿Cómo se consiguen Los remedios de Sofía? Que no lo he contestado todavía En el primer mapa ¿Vale? Tienes que limpiar Todo el primer mapa Y una vez que lo has limpiado En doloroso Importante Os lo digo Para que no lo hagáis En dificultades mayores Porque es tontería Es simplemente gastar esencias A casco porro A lo tonto ¿Vale? Que a lo mejor alguien dice Oye no Pues yo es que lo hago En inclemente y tal Porque consigo más elementos O por lo menos El drop me sirve Lo que queráis ¿Vale? Pero lo normal Es hacerlo en doloroso Para limpiar rápido el mapa ¿Vale? Que a lo mejor vosotros Ya lo limpiáis de la hostia En ese nivel Me parece perfecto Lo normal Ya os digo Es hacerlo en doloroso Porque os va a dar exactamente lo mismo Que es un remedio Una vez que limpies todo el mapa Tenéis que matar a un elite Y con ese elite Os dan el remedio ¿Vale? Ahí vais repitiendo La misión de la señora esta Voy a quitarme de ahí Que no me apetece Que me golpeen Entonces ¿Qué más cosas Me habéis preguntado? Bueno Luego después Me habéis hecho otra pregunta Que esta sí que Realmente no tengo respuesta Y la quiero lanzar en el vídeo Por si acaso Alguien sabe la respuesta ¿Vale? Porque entiendo que la gente No lee los comentarios Los leo yo Que para eso estoy aquí Básicamente me habéis preguntado Dos personas diferentes ¿Vale? Tanto Penumbra Como Mr. Toniet Mr. Toniet Disculpa por decir mal el nombre Pero es que He ido como a hablar muy rápido Y mi lengua Ha hecho un giro rápido Dentro de mi boca Bueno pues el caso es Que me preguntabais Porque en el mapa Que estuve haciendo el otro día ¿Vale? El del sitio este de Poltiaco Básicamente no salen mobs ¿Vale? O sea entráis Y no están los elites Ni el enemigo ese Puede que pasen dos cosas ¿Vale? La primera de ellas Que evidentemente Estéis entrando Antes de tiempo Es decir que Hayáis entrado Pero que no Que no os corresponda Todavía entrar a ese mapa O bien Que directamente Tengáis que completar Una serie de misiones Antes de poder repetir Ese sitio ¿Vale? No lo sé exactamente Cual será la cuestión Pero tiene que ser Alguna de las dos Porque de normal Tú entras en ese mapa Y te deja ¿Vale? O sea que O bien es una cosa O bien es otra Es raro que no salgan mobs ¿Vale? La tercera opción Y la que es más rara Es que sea un bug Pero Ya os digo Siempre hablo bien De lo del tema De que no hay tantos bugs Como creemos Que muchas veces Que lo asociamos a un bug Pero Yo digo que yo ahora mismo Estoy haciendo esta putísima mierda Porque no puedo ir a hacer Monedas de hueso Porque no puedo quitarme una misión Tengo que completar misiones ¿Vale? Entonces para Para que entendamos Que sí que existen los bugs Y que bueno Pues que evidentemente De soporte técnico Va Va su amor ¿Vale? Creo que llamar a Vodafone O llamar a Movistar Es más agradable En el sentido de que Por lo menos Hablas con alguien Porque es que esta gente Ni contesta A día de hoy No sé si luego después mejorará O si hay gente Que ha tenido unas experiencias Súper positivas Con soporte técnico No sé Ya me lo dejáis en los comentarios Y me decís a ver qué tal Así que Yo que sé Me voy a quedar por aquí Haciendo un poco más De tiempo esto Porque ya os digo Que tengo que completar las misiones Para poder hacerlo En las monedas de hueso Creo que he contestado Más o menos a todo Y de verdad De verdad De verdad Que aunque esté contestando A estos mensajes en concreto En vídeo El resto de comentarios Y sobre todo cuando Son simplemente de temas De saludos De ánimos De tal Se agradece muchísimo No os hacéis una idea Porque es un Digamos que Esto que hago Es un trabajo silencioso ¿Vale? Es una cosa que Yo me pongo en mi casa Grabo vídeos Tal Y luego después Espero a ver el resultado Y el resultado Pues Hay veces que es Positivo En el sentido de que Ves que a la gente Le ha gustado el vídeo O ves que ha habido comentarios O que ha habido reacciones Y tal Y veces que es muy plano Muy muy plano Entonces Espero sinceramente Que bueno Pues que consiga Digamos Con este vídeo Pues también Concienciaros en ese sentido De que De vez en cuando Me digáis sola ¿Vale? Aunque sea de vez en cuando Simplemente pues yo que sé Como el que visita Su primo lejano Y dice Ey primo Que hace tiempo que no te veo ¿Vale? Pues un poco eso Muérete Ahí Muérete al bicho ¿Vale? O sea A ver si No, no me visitas Muérete No Era esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya os digo Vídeo un poco contestando cosas Intentando hacerlo Un poco ameno Haciendo algo Mientras tanto ¿Vale? Porque al principio Me he puesto a grabar Y bueno Pues evidentemente Me he puesto Me he puesto a grabar Directamente Hablando Simplemente Mientras que estaba el personaje parado Y lo considero un poquito más soso Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Si no me muero Chao 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 Chao